Nuestro próximo invitado es un importante cantautor andaluz, lo han adivinado, Emilio José. Hola, Emilio, ¿cómo estamos? Muy bien. Sí, sí, sí. Hola. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, feliz de estar aquí contigo. ¿Sí? Y con todos los telespectadores. Emilio, ¿a qué se ha debido? Yo antes hacía alusión a tu ausencia, que para muchos, los que te queremos, de verdad, ha sido muy larga, a esta ausencia de dos años. ¿Y por qué esta ausencia? Bueno, la verdad es que no ha sido una ausencia, ha sido estar un poco tratando de ubicar un poco, de ubicarte un poco en la situación, dijéramos, discográfica. ¿Sabes? Los cantantes nunca estamos en la cresta de la ola. A veces tenemos altibajos. Esto depende de, bueno, pues que tengas un disco más fuerte que otro, de que de repente te cambias de una compañía a otra y estás ahí en un compás de espera que a veces se hace un poco largo. Pero vamos, en realidad, y a veces también conviene retirarse un poco a meditar, un poco a ver... Darse un año sabático. Exactamente, para ver cómo enfocas tu trayectoria en lo sucesivo, ¿no? Y cómo es tu... Ahora regresas con un nuevo LP. ¿Cómo es este nuevo LP? Bueno, el LP que estoy haciendo, vamos, que estoy preparándolo porque, bueno, Victoria ya es un LP, yo ya digo que es de los antiguos, porque en realidad estoy preparando las canciones de lo que va a ser mi próximo disco. Y van a ser canciones de todo, a ver, un poco de todo. Canciones en las que de alguna manera voy a seguir tocando, pues los temas de tipo costumbrista que más o menos viene uno haciendo, ¿no? Voy a hablar, por supuesto, del amor, voy a hablar de la amistad, voy a hablar de cosas que realmente a uno le puedan interesar y que intuya que de alguna forma también le puede interesar a la gente, ¿no? Y también vas a hablar, me parece, de la niñez. Y voy a hablar de la niñez, por supuesto. ¿Cómo recuerdas tu niñez? Porque tú naciste en un pueblecito o pueblo de Córdoba, te trasladaste muy joven, creo que tenías 13 años, a una gran ciudad, Barcelona. Efectivamente. ¿Qué recuerdas de aquella época? Bueno, la verdad es que es como, yo lo recuerdo como entre humo, como cuando venía por aquí, ¿no? Hace un rato, cuando he entrado por ahí. La verdad es que es como un sueño, porque realmente fue un salto grandísimo, ¿no? El que di de un pueblo de 3.000, 4.000 habitantes a una ciudad de 3 millones, ¿no? Emilio, ¿qué recuerdas de aquel año que fue muy importante para ti, el año 73, y que fuiste el ganador del Festival de Benidorm? Bueno, recuerdo que fue una alegría tremenda la que tuve, porque imagínate ganar un festival cuando uno empieza a cantar y de alguna manera andas buscando abrirte camino dentro del mundo de la música. Era muy importante para mí ganar y realmente lo fue. Fue prácticamente, bueno, pues la plataforma de lanzamiento que yo tuve para darme a conocer a la gente, para que supieran que había un señor que se llamaba Emilio José y que andaba por ahí intentando cantar y contar cosas. Lo que es cierto es que la canción Soledad dio la vuelta al mundo, porque empezaste entonces a partir de ahí las giras por toda Sudamérica. Sí, además que tuve la suerte de que el Festival de Benidorm de aquel año se transmitía a través de la OTI para toda América. De manera que me pudieron ver en Argentina, en Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia, en un montón de sitios prácticamente en toda América. Y eso, pues de alguna forma también me vino muy bien, porque también allí me conocían, ¿no? Y aparte me dio pie para poder ir a cantarle Soledad y otras muchas cosas que uno tenía de antes. Emilio, tú realmente sigues siendo, o sea, te sientes siempre, al menos en las declaraciones que haces, andaluz por los cuatro costados. Sí, sí, sí. Y antes en tus canciones siempre estaba el tema, el tema de Andalucía, de tu tierra. Pero a mí me ha llamado la atención una frase que he leído, que no sé, no sé si a veces en la prensa no puedes hacer mucho caso, pero que decía exactamente, tendré que dejarme Andalucía para que todo el mundo llegue a entender mis canciones. No, bueno, lo que pasa es que yo creo que las cosas desde la distancia se aman de una manera más intensiva, de una forma más fuerte, ¿no? Y yo, que era un chaval, te repito, que venía de un pueblo andaluz pequeñito a una gran ciudad, y que luego yo llegué aquí y me encontré con Juan Manuel Serrat y con Raimón y Pide la Serra, y un montón de gente que estaban luchando en todo un movimiento que era la nueva canso catalana. Entonces pensé, bueno, ¿y por qué yo no hago algo más o menos igual que están haciendo ellos? Y muy bien hecho, además, por mi tierra, reivindicar una serie de cosas y de alguna manera defender también tu cultura, tu folclore y toda una serie de... Bueno, entonces yo inicié de alguna manera todo un movimiento de solitario que se cristalizó de alguna manera con aquel campo herido y aquellas canciones, todo un LP de canciones absolutamente andalucistas, con una gran nostalgia por mi tierra, y reivindicando cosas que ahora no hace falta reivindicar. ¿Tú cómo ves a Andalucía ahora, Emilio? Bueno, Andalucía yo la veo, por supuesto, con un enorme cariño, porque es mi tierra, y la veo en muchas cosas exactamente igual que estaba antes. Lo que pasa es que, bueno, uno dejó de insistir, repito, en esa serie de reivindicaciones, que de alguna forma uno sentía la necesidad de hacerlo desde la distancia, porque de alguna manera, bueno, ahora están los señores diputados que son los que nos tienen que defender en las Cortes. ¿A ti nunca te ha gustado la política? O al menos hablar de política en tus canciones. Hacer política con tus canciones. No me ha gustado nunca llevar etiquetas, sí me ha gustado, no es que me... La política no creo que sea algo que guste demasiado, a mí no es que me guste, simplemente, bueno, la política es que la tienes que aceptar como algo que está ahí, y que, bueno, todo es política de alguna manera. Lo que pasa es que, bueno, no he sido un hombre que me haya comprometido, o que haya decidido ir por el camino de la canción, evidentemente, digamos, testimonial o de protesta. Yo protestaba cuando realmente yo sentía que algo tenía que decir y lo decía, pero tampoco quería las etiquetas. Yo quería ser libre, he querido defender mi autonomía en ese sentido siempre, ¿no? ¿Y cómo compromete un primer amor? Un primer amor, depende de cómo sea ese primer amor. Te puedo comprometer muchísimo. ¿Nos lo vas a cantar ahora? Sí, voy a cantároslo y a contároslo, porque, bueno, de alguna forma, habla de la niñez y de toda esa serie de cosas que hemos estado hablando un poco. Pues te voy a escuchar, pero atentamente. Gracias, Emilio. Sí, claro. Vale, Cristina, vale. Gracias. Hasta ahora. Hoy que vuelvo la mirada, a otro tiempo tras palabras, vivo ideas que en mi pecho se agolpaban, hoy me siento como el niño que miraba alrededor y veía tan difícil ser mayor. ¿Dónde está el escaparate con muñecas de cartón y aquel coche maravilla de hoja lata? Y al llegar el 6 de enero, esa noche de ilusión, en mis botas caramelos de carbón. Y mi primer amor, quien sabe dónde está, habrá encontrado su zapato de cristal, a quien hará soñar ser el príncipe azul, de aquel cuento que guardaba en su baúl. Me imagino de regreso a ese pueblo, a aquel jardín, a la sombra de aquel verde limonero. Caminando hacia la escuela, mi cuaderno en la cartera, con los cromos, el compás y la merienda. Solo soy un peregrino, de unos años de un camino, que dejé hace tiempo y hago de regreso. Para recobrar mi historia, hoy recuerdo lo que fui, navegante de otros mares que perdí. Y mi primer amor, quien sabe dónde está, habrá encontrado su zapato, de cristal, a quien hará soñar ser el príncipe azul, de aquel cuento que guardaba en su baúl. Y mi primer amor, quien sabe dónde está, habrá encontrado su zapato, de cristal, a quien hará soñar ser el príncipe azul, de aquel cuento que guardaba en su baúl.